La va moviendo, Rettita hacia un costado, termina entregando mal la pelota, por lo tanto le va a quedar a Camargo que la va reventando, el pelotazo baja en la mitad del campo de juego, salta, Leona y Sousa, descargan para Capareca Sur y va picando Diogo, panón que le queda a Oliveira, se mete dentro del área a Diogo, amagó derecha e izquierda, le prendió el arco Diogo, ¡Gol! 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 De Plaza, Colonia, pero qué golazo, de brasileño a toda Zamba, el hombre nacido en Sao Paulo, bailó dentro del área, la cruzó hacia un costado y vence a Rossi, el baile del campeón de la apertura, el baile del nacido en Sao Paulo, el baile que transforma a Colonia en Colonia de Sacramento, momento de Oliveira, el gol, Plaza 1, Rettita a 0, al grito de Diogo, Diogo, al baile de campeón, gana plaza. Y enorme Plaza Colonia, en la primera situación de peligro, logra marcar el 1 a 0, se la llevó Diogo, el platinado Diogo, enganchó, frenó la jugada y remató contra el palo derecho del arquero de Rettitas, gana 1 a 0 Plaza, en la primera de peligro, facturó Diogo. Vamos que vamos, el fútbol país. El centro, Durreta Vizcaya, el cabezazo de Rizzo, la pelota queda en la medialuna, devuelve Diogo, y el balón le vuelve a quedar al bicho colorado, le prendió Cristóbal y la perdió, y atención que se viene de contra Plaza, son dos contra uno, balón para Diogo, si la hacen bien puede estar el gol, sigue con la pelota Diogo, ya retrocede Rettitas, se mete Diogo dentro del área, va Diogo, pelea Diogo, cae en el área penal, para mí es penal, 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 penal para Plaza Colonia, para mí a Diogo lo tocan, penal para Plaza, pero el que comenta Gonzalo Basal. No dudó Fernando Falce de marcar la pena máxima para Plaza Colonia, sinceramente me quedan muchas dudas, si lo tocaron o no a Diogo. Por lo pronto, la posibilidad para Plaza Colonia de ponerse 2 a 0, era mejor Rettitas, pero de una contra, la corrida de Diogo, y para mí se tira. El brasileño se tira, sí, yo no veo ni un contacto abajo, arriba, arriba hay un contacto, arriba hay un contacto, es fina la jugada, bien por falso en definitiva, es arriba el contacto, la amarilla para el jugador Bicho Colorado, para Acevedo, que ya tenía amarilla, roja para Acevedo, termina siendo doble en definitiva la sanción para Rettitas, el penal y la expulsión para Acevedo. Ahora sí, Plaza Colonia con la posibilidad de poner el 2 a 0 y abrochar la última victoria del torneo de apertura. Va a venir el penal por parte del equipo Pata Blanca que va a gritar campeón, ya lo es, pero lo va a festejar en su casa. Plaza Colonia es una jornada de fiesta, está charlando Sur con Diogo, Diogo le quiere pegar, pero el equipo de Plaza Colonia... Se lo merece Diogo, se lo merece Diogo te diría. Sí, pero Sur también, Sur ha sido la justicia de este campeonato. Sur ha sido bueno, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué le pasa a Plaza Colonia? No, a ver, creo que con el banco de suplentes... Y Razabal. Sí, el modo Razabal que inmediatamente tras marcar el penal protestó la falta, ¿no? Bueno, va a venir el penal, le va a pegar a la pelota Diogo, va a venir Diogo de Oliveira que busca su segundo gol. El penal se lo hicieron al brasileño y Razabal que está molestado por parte de Rettitas en el arco Rossi que fue a charlarlo a Diogo. Le va a pegar el 18, le va a pegar Diogo de Oliveira. Va a Plaza Colonia en búsqueda del segundo tanto en el partido, atención. El árbitro que va a charlar con el arquero, le va a pegar Diogo. Plaza Colonia ya es campeón, pero quiere festejarlo a toda Zamba. A todo gol nuevamente por parte de Diogo que ya anotó el primero. Va por el segundo, Plaza se mueve de un lado hacia otro arquero. No lo mira Diogo, va a venir el remate del 18, apronto el disparo, Diogo, atención. Va a venir el remate, Diogo por el gol, el disparo, ¡gol! 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 De Plaza Colonia, Diogo de Oliveira. Plaza Colonia, Plaza Colonia, campeón de la apertura. Plaza Colonia celebra nuevamente a toda fiesta ahora en su territorio para el grito de Dale Campeón. Para el grito de Dale Campeón de la mano de Diogo, de la mano de todos los colonienses y de los brasileños que aportan de lo suyo. Plaza Colonia al minuto 31 a toda fiesta, a fiesta de campeón. Plaza Colonia 2, rentista 0, un sueño, un sueño del que Plaza no quiere despertar porque otra vez grita Dale Campeón. Y qué bien le pegó Diogo, ¿no? El arquero fue al otro palo, la pelota suave para este Plaza Campeón. Se lo merece Diogo, hoy hizo un partidazo, termina de marcar el segundo que le da Plaza. El 2 a 0 y de esta forma grita Campeón en su casa. Vamos que vamos, el fútbol país.